2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola estudiantes de primero de secundaria. Les hablo de esta ciudad más alta de América. Soy el maestro Nicolás Villacaua Torres. Hoy es otro día más para aprender matemáticas. El tema que abordaremos hoy titula Operaciones Combinadas con Números Racionales. Empecemos. Operaciones Combinadas de Números Racionales Son aquí los ejercicios que están formados por varias operaciones acomodadas de diferentes formas que se resuelven mediante la jerarquía de operaciones. Es decir, que para resolver una operación combinada debemos conocer la jerarquía de operaciones. Estudiantes, y ustedes se preguntarán ¿qué es la jerarquía de operaciones? Pues es el estricto orden en el que se tiene que hacer una operación. Esto nos dice que primero debemos resolver lo que está dentro del paréntesis. Después potencias y raíces. Seguidamente multiplicaciones y divisiones. Y finalmente sumas y restas. Ahora que conocemos la jerarquía de operaciones, resolvamos el siguiente ejemplo estudiantes. El ejemplo está compuesto por 3 cuartos menos 2 tercios, todo eso entre paréntesis, más el número mixto 3 enteros 1 medio, dividido entre raíz cuadrada de 4 novenos. Para resolver esta operación combinada, debemos aplicar la jerarquía de operaciones. Primero lo que está dentro del paréntesis y lo resolveremos en operaciones auxilares. 3 cuartos menos 2 tercios, con un denominador 12. 12 dividido entre 4 a 3, 3 por 3, 9. Menos. 12 dividido entre 3 a 4, 4 por 2, 8. 9 menos 8, 1 sobre 12 agos, que será el resultado. Ahora convertimos el número mixto a fracción. Multiplicamos 3 por 2. Y sumamos con el numerador 1, que será 7. Y dividimos entre el denominador 2. Y será 7 medios el resultado de la conversión. Ahora pasamos a resolver la raíz cuadrada de 4 novenos. Y el resultado será 2 tercios. Seguimos trabajando. La jerarquía de operaciones dice que debemos resolver primero la división. Por lo tanto, 1 sobre 12 copiamos. Y 7 medios dividido entre 2 tercios. Resolvemos en operaciones auxiliares. Y la multiplicación. Y la multiplicación lo hacemos en cruz. 7 por 3 es 2 tercios. 2 por 2 es 4. El resultado es 21 cuartos. Finalmente, hacemos la suma de fracciones. 1 sobre 12 más 21 cuartos. Común denominador 12. 12 dividido entre 12 a 1. 1 por 1, 1. 12 dividido entre 4 a 3. 3 por 21, 63. 63 más 1, 64. Sobre 12 agos. A este resultado podemos simplificar. 64 entre 2, 32. 12 entre 2, 6. Aún podemos simplificar. 32 entre 2, 16. 6 entre 2, 3. El resultado será 16 tercios. Finalmente, podemos convertir a un número mixto. 16 dividido entre 3. A 5. 5 por 3, 15. El 16, 1. Y el resultado será 5 enteros, 1 tercio. Y ese será el resultado final. Bueno estudiantes, espero que hayan comprendido. Para reforzar lo aprendido, resolverán los ejercicios de la actividad 29 del texto guía. Problemas aplicados al contexto y a la tecnología. Estudiantes, para resolver problemas, debemos poner mucha atención a la lectura. El primer problema dice así. Luis tiene un balde con 2 quintos litros de agua. Y Carlos tiene otro balde con 4 quinceavos litros de agua. Y a este problema nos hacen las siguientes interrogantes. Estudiantes, ¿quién tiene el recipiente con mayor capacidad? La otra interrogante dice así. ¿Cuánto suman las dos cantidades? Estudiantes, para responder la primera interrogante, debemos hacer un análisis mental y una pequeña operación para ver qué fracción es mayor, si 2 quintos o 4 quinceavos. Muy bien estudiantes, 2 quintos es mayor. Por tanto, respondemos la primera interrogante diciendo. Luis tiene el recipiente con mayor cantidad. Para responder la segunda interrogante, debemos hacer una suma de fracciones. Entonces, anotemos los datos. 2 quintos más 4 quinceavos. A esta suma de fracciones, sacamos como un denominador que será 15. 15 dividido entre 5 a 3. 3 por 2, 6. Más 15 dividido entre 15 a 1. 1 por 4, 4. Sumamos 6 más 4, igual 10. Sobre 15. Podemos simplificar. Estas dos cantidades. 10 dividido entre 5, 2. 15 dividido entre 5, 3. El resultado será 2 tercios. La respuesta a la segunda interrogante será. Ambas cantidades suman 2 tercios litros de agua. Muy bien estudiantes, resolvamos el siguiente problema. Andrés pintó las paredes de su casa y le sobró 5 taros de pintura, cada uno con 3 décimos de pintura. Y Andrés quiere saber cuánta pintura le sobró en total. Para resolver este problema, hacemos una multiplicación. Ya que le sobró 5 taros y solo utilizó 3 décimos de pintura. Anotemos los datos. 5 por 3 décimos. Haciendo operaciones, multiplicamos 5 por 3, que es 15. Sobre 10. Estas cantidades podemos simplificar. 15 dividido entre 5, 3. 10 dividido entre 5, 2. El resultado es 3 medios. Esta fracción podemos convertir en un número mixto. Y el resultado será 1, 1 medio. Respondiendo a la segunda interrogante, diremos que a Andrés le sobró 1 litro y medio de pintura. Muy bien estudiantes, espero que hayan puesto mucha atención a la explicación. Como práctica, deben resolver la actividad 30 del texto guía. Números decimales en la comunidad. Los números decimales están compuestos por una parte entera, que tiene que ser igual o mayor a 1. Y otra parte decimal, que tiene que ser menor que la unidad. Estas dos partes están separadas por una coma o punto decimal. Por ejemplo, el número 3,0471. Este número tiene una parte entera y una parte decimal. Por eso se llaman números decimales. La parte entera está a la izquierda de la coma. Y la parte de la derecha, la parte decimal. Este número tiene 3 enteros. Una coma decimal, 0 décimos, 4 centésimos, 7 milésimos, y un diez milésimo. Estudiantes, tomen mucha atención. Esta cantidad se lee de la siguiente manera. 3 enteros, coma, 470 y un diez milésimo. Eso fue todo por hoy estudiantes. Espero que hayan tomado mucha atención. Y mencionarles que la matemática es como el deporte. Mientras más practicas, más aprenderás. Y recuerden que no existe lugar, tiempo ni espacio donde no esté la matemática. Hasta la próxima, estudiantes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.